Hoy Quisiera Compartir Una de las cosas que le pedí al Señor Que predico en la vigilia Que hablo en la vigilia Quiero ser útil Y yo entendí que Iba a venir muchos jóvenes Entendí Que hay Jóvenes Que iban a haber muchos jóvenes En esta vigilia Y el Señor Ponía en mi corazón Que yo les contara Cómo Podemos lograr Cosas Extraordinarias Que yo les contara Desde el principio De cómo Han pasado 40 años Porque soy pastor 40 años Y hemos podido lograr esto Con la ayuda de Dios Y vive Dios Que es verdad Que en mi oración Yo le decía Señor Quita de mí el orgullo Quita de mí La oda A chaparro Quiero Que esta palabra Que tú has puesto En mi corazón Pueda ser útil Que dijo Cristo En la sinagoga El Espíritu del Señor Está sobre mí Y me ha ungido Para darle buena nueva A los pobres A los quebrantados De corazón A proclamar El año agradable De la buena voluntad Del Señor Abrir la puerta A las cárceles Y yo quiero contarles En esta noche Quiero basarme En un pasaje bíblico Del libro de Job Capítulo Job Capítulo 8 En el libro de Job Capítulo 8 En el versículo Número 5 Y leo la palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Si tú Diga conmigo tú Me está hablando a mí Si tú De mañana Buscares a Dios Yo sé que Cualquier hora Es importante Para buscar a Dios Pero Esto es para gente Que quiere crecer Para gente Que dice No quiero ser igual Esta palabra Es para gente Que dice Necesito algo distinto Necesito algo diferente Entonces la Biblia dice Si tú De mañana Buscares a Dios Y rogares Al Todopoderoso Versículo siguiente Número 1 Si fueres limpio Número 2 Y Recto Dice Ciertamente Luego Diga conmigo Luego Vamos a declararlo Luego No No es para 6 años Más No Diga conmigo Luego O sea Si tú y yo Somos limpio Y recto La Biblia dice Ciertamente Esto va a ser así Luego Rápido Ya Cuál es la condición Limpios Y rectos Dios dice Ciertamente Me despertaré Por ti Dios diciendo Me despertaré Por ti Y hará Próspera La morada De tu justicia Que hará La morada De tu justicia Próspera Nosotros los evangélicos Le hemos tenido miedo A la palabra Próspera De ser próspero Versículo 7 Y aunque tu principio Haya sido pequeño La Biblia dice Tu postrer estado O sea El futuro Lo que viene ¿Cuál es la promesa? ¿Será? No dice Tal vez No dice Quizás No dice A lo mejor Si lo Si los tiempos Son buenos Económicamente No Dice Será Muy Será muy Grande Aunque tu principio Sea pequeño Dice Tu postrer estado Será Muy Grande El evangelio No es de corta duración El evangelio Es de larga duración El evangelio Es un estilo Es un estilo De vida El evangelio Es un estilo De vida No 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 somos Evangélicos Martes Jueves Y domingo No Somos evangélicos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Somos creyente En la casa En el trabajo En la plaza O sea Somos la luz Del mundo Y somos La sal De la tierra Yo quiero contarle Que yo vengo De De un lugar Que se llama Chuaguer Que está como A 500 kilómetros De Santiago Yo fui Mis papás Mis abuelos Ninguna relación Con la iglesia Evangélica Ninguna relación Ni tíos Ni tías Ni abuelos Ni bisabuelos Yo era católico Apostólico Y romano Hice mi primera comunión Me presentaron Hice mi primera comunión Católico Apostólico Romano Soy hijo de minero Del carbón De la zona Carbonífera De la zona De Lota De Coronel Ahí hay un lugar Que se llama Chuaguer Hay un club deportivo Que se llama Lota Chuaguer Que está en la B No sé ya Dónde está En la D O en la Z Es un pueblo Bien pequeño Cuando Jesús Escogió 12 Ninguno Estaba en la sinagoga Los escogió afuera Chao Me voy Nadie Entendió Esa Los 12 Discípulos A todos Jesús Los escogió Afuera No los escogió Adentro De la iglesia Los escogió Afuera Y todos Eran de clase Baja Pescadores Entonces yo vengo De una zona Minera Del carbón Soy El mayor De 5 hermanos Hombre Que aquí Habemos 4 De esa zona A la edad De 22 años A la edad De los 22 años Yo conocí a Cristo A los 22 años Entonces pasé 22 años Y yo quisiera Mostrarle un versículo Del libro De Deuteronomio Capítulo 28 Deuteronomio 28 Habla de las bendiciones Y las maldiciones Y es increíble Que son Pocas las bendiciones Y muchas las maldiciones Ese capítulo Tiene 68 Versículos Y el último versículo El 68 De Deuteronomio 28 68 Dice Jehová te hará Volver a Egipto En naves Por el camino Del cual te ha dicho Nunca más volverás Y allí serás Vendido a vuestros enemigos Por esclavo Y por esclava Y no habrá Quien te compre No habrá Quien te compre O sea Estaremos en la plaza Pública De esta sociedad Y nadie nos compra Porque éramos Personas Parias Éramos jóvenes Literalmente Parias Sin estudio Sin profesión Sin tener Una mayor capacidad Para poder entender Mayores cosas Poder entender Alcanzar Mayores logros Cuando uno ve La zona minera Del carbón Es una zona De alcoholismo Aunque hay muchas Iglesias Pero hay Mucho Alcoholismo Entonces Todos nosotros Veníamos Del alcoholismo A los 22 Literalmente A los 22 años Entonces Yo estaba En la plaza De coronel Esto es simbólico Haga cuenta Que estaba En la plaza De coronel Ahí Como un esclavo Lleno de pecado Lleno de maldad Llena de vicios Sin ninguna esperanza Y lo que es peor Nadie me compraba La gente miraba Los que andaban Comprando esclavos Los miraban De pie a cabeza Los miraban Y en el caso Como dice Y no habrá Quien te compre No había nadie Que me podía comprar Que alguien Pueda decir Yo puedo hacer algo Con ese muchacho La sociedad Nada Los partidos políticos Nada El alcalde Nada Mi familia Nada Y ahí estaba yo En la plaza De arma Como un esclavo Del pecado Esclavo de la maldad A los 22 años Sin tener Ninguna relación Con la iglesia evangélica Yo no sabía Que existía La iglesia evangélica Yo no sabía Que existía Una biblia Yo no sabía Que existía La palabra De Dios Yo no sabía Que había Un Dios Grande En los cielos Yo iba A misa Y veía Cristo crucificado Flaquito Y me daba pena Cuando a la verdad Él tenía pena De mí De mi condición Yo estaba En la plaza De arma Nadie me compró Pero pasó Pero pasó El Señor A los 22 años Pasó Cristo Como Como la historia De la mujer Del profeta O sea Que nadie La compraba Pero Él dijo Yo la voy A comprar Yo voy A tomar Dominio Y Cristo En esa tierra Minera Carbonífera Del carbón Dios transformó Mi vida Una noche Cuando llegué A la iglesia Nunca había entrado A una iglesia evangélica Esa noche Estaba predicando El pastor Roger Cunningham Poco se le entendía Al español En la iglesia Tercera Iglesia Metodista De Chile No Metodista Pentecostal No Metodista De Chile Tercera iglesia Camilo Lavarría Yo fui Con mi polola A buscar A su mamá No está la Jessica Ya se fue No le gusta Que cuentes Le atirre Pero es parte Del testimonio Dios me mandó A contarlo Si o no Dios me mandó A contarlo Así Entonces yo fui Con la lucha Y la Fui A buscar A su mamá Que ella Iba a la iglesia Era junio Del año 78 Yo tenía 22 años Sin ninguna Posibilidad Ninguna Ni técnico Nada No estudiaba No trabajaba Yo no sé Cómo Tenía una polola Porque no podía Ofrecerle Nada No podía Entregarle Nada Pobre Y vicioso Imagínese Una mezcla Mala Y fea Pobre Y lleno De vicio Así Malo Y la reunión Se atrasó Se alargó Entonces Yo estábamos Afuera Esperando a la mamá Y entramos A la iglesia Y nos ganamos Al último Atrás Esa noche Algo me pasó Esa noche El pastor Roger Predicó El mensaje De la cruz Y ese mensaje Y fue lo que Golpeó Mi corazón Es que Cristo Murió En la cruz Me decía Por ti Él pagó El precio Por ti Tú Deberías Morir En la cruz Pero Él Pagó El precio Por ti Y esas Palabras Y el pastor Decía Tú tienes Una deuda Con Dios Porque Él murió En tu lugar Y esas Palabras Que Yo tenía Una deuda Con Cristo Empezaron A calar Mi corazón Un corazón De piedra Y el pastor Decía Tú tienes Una deuda Con Dios Así en medio Americano Deuda No sé Como lo Pero Yo entendía Que Yo tenía Que pagar Una deuda Y el dijo Esta noche Dijo Tú puedes Pagar La deuda Yo no tenía Nada Pero el pastor Dijo Esta noche Tú puedes Pagar Tu deuda Quiero Que vengas Aquí al altar Decía el pastor Y yo estaba Ahí con la lucha Al lado Lucha Y yo también Una lucha Interior Cuando Cuando Él dijo Esta noche Dios quiere Que tú Pagues Tu deuda Hubo Tal convicción Del Espíritu Que yo Nunca Había Experimentado En mi vida Nunca Que yo Empecé A caminar Por el Pasillo Era una iglesia Bien pequeña Pero para Mí el pasillo Era un pasillo Interminable Que parecía Que nunca Iba a llegar Al altar Y cuando Llegué Al altar Caí de rodillas Esa noche Yo nunca Había entrado A las iglesias Evangélicas Nunca había Escuchado A un pastor Nadie De mi Familia Oraba Por mí Para que Yo me Convirtiera Porque Ninguno De nosotros No tenía Ninguna Relación Con la iglesia Pero cuando Yo vine Al altar Y caí De rodillas Al Señor Estallé Como una Bomba Atómica En llanto No sé No sé Si fui Cuático Pero estallé Así Y empecé A llorar El tema Es que Entre más Lloraba Más Lloraba No sé Si me Entienden Eso Entre más Lloraba Más Lloraba Terminó El culto Y yo Seguía Llorando Terminó La reunión Empezaron A apagar Las luces Y yo Seguía Llorando Lloré Como dos Horas Dos Horas Estuve Llorando Pero yo Sentía Que cuando Yo estaba Llorando Como que El espíritu Yo no Entendía Nada Pero yo Ahora puedo Entender Como que El espíritu Me decía Te estoy Liberando Te estoy Quitando La carga Te estoy Quitando Los vicios Te estoy Liberando De tu alma De tu espíritu Tuve dos Horas Llorando Llegué Así Con los ojos A la casa Mi mamá Me dijo ¿Qué te Pasa? Dije Nada Imagínense Decirle Que ahora Soy Evangelico Pobre Miserable Sin estudio Sin trabajo Y ahora Evangelico Esa noche Cuando llegué A mi casa Cristo Yo hoy Entiendo Esa palabra De Deuteronomio Él me Compró Y tú También Estabas Ahí en La misma Plaza Y nadie Te compraba Nadie Andaba Un peso Por ti Nadie Andaba Nada Por ti Porque no veía Nada bueno En ti Pero Él dijo Es mío Yo lo voy A comprar Me Pertenece Es mío Me Pertenece Y esa Esa noche Dios me Compró A precio De sangre Él pagó Sangre Por mí Él pagó Sangre Por usted Le pedí Al Señor Que me diera La sabiduría Para predicar Esta palabra Quiero honrar A Dios Con esto Con lo que Le estoy Contando Quiero que Él sea Glorificado Porque durante 22 años Nadie Se fijó En mí Durante 22 años Nadie Me dio Una oportunidad Nadie Me la dio Pero Él Rey De reyes Señor De los señores El alfa Y el omega El principio Y el fin La rosa De sarón El lirio De los valles La estrella Resplandeciente De la mañana El verbo Hecho carne El camino La verdad Y la vida El Dios Todopoderoso Es el sanador De mi alma El libertador De mi espíritu Él me compró Y pagó Por mí Como pagó También por ti Tú le perteneces A Él Tú puedes Arrancar De Dios Tú puedes Huir De Dios Tú te puedes Esconder De Dios Pero tarde Que temprano Llegaremos A las plantas Del Señor Porque los hijos Siempre vuelven A la casa El hijo Pródigo Volvió A la casa Los hijos Vuelven A la casa Ese día Dios borró 22 años De tristeza De miseria Y Él me Ofreció Un cielo nuevo Una tierra nueva No teníamos nada Que ver con la religión Él Él me compró Y quiero recordarte Esa deuda Que Él pagó Por ti Él Ocupó Nuestro lugar En la cruz Muriendo Por todos Nosotros Y esa es Una deuda Que tenemos Con Él Él tomó El decreto Que decía Tú tienes que morir Había un decreto Que decía Fernando Chaparro Tú tienes que morir Por este pecado Por este pecado Por este pecado Él tomó El decreto Y lo rompió Y lo clavó En la cruz Él borró Todos mis pecados Yo era pecador De pecadores Era malo De malo Pero esa noche Algo me pasó Dios Transformó Mi vida Esa noche Y se lo digo Delante Yo caminaba Como que caminaba En el aire Porque el peso Del pecado Porque el pecado Es un peso Es una mochila Que tú cargas Es una mochila Que uno carga Pero cuando tú Sueltas La mochila Cuando tú Sueltas Tú es como Que andas En el aire Todo Todo es más fácil Todo es más simple Porque separado De Él Nada podemos hacer Pasaron dos meses Solo dos meses Y Dios Mire lo que hizo Dios Me metió a la policía Papeles míos Horribles En esos años En el 78 Había que tener Una Una recomendación De un coronel De carabineros De un comandante De carabineros O de un mayor De carabineros Para que tú Puedas entrar A la policía No había trabajo Años 78 El POJ La gente Los que Los que tenían Eh Su matrimonio Casado Solo ellos podían Pero los jóvenes Como nosotros Sin trabajo Sin estudio No teníamos Ninguna posibilidad Y Dios Me metió A la policía En las zonas Carboníferas De ahí Las fuerzas armadas No tomaban jóvenes No tomaban jóvenes Recuerde que ahí Es fuerte La armada Como Valparaíso Esa zona roja La zona minera Del carbón Comunismo Recuerde que El Mir El 2000 Y el 3000 Nacieron En la universidad De Concepción Entonces no tomaban Pero el Dios Todopoderoso El Dios Grande El Dios Extraordinario Como decía El Pastor Marco Empezó A ser un camino Un camino Un camino que yo No conocía Un camino Que yo no conocía Que nunca había Antes experimentado Y empecé a ver Que durante esos Dos meses Que yo busqué A Dios Dios me abrió Una puerta Sin ninguna Sin ninguna Posibilidad Postulamos Más de 500 Perdón Postulamos Más de 5000 Jóvenes Para ser carabineros En la prefectura De Concepción Y solamente Habían 15 cupos Para Concepción 15 Entonces cuando Pasamos todos Los exámenes Y yo quedé Dentro de 500 Dentro de esos 500 El capitán Dijo A los que yo Nombre Se van a ir A una sala Y empezaron Por abecedario Arevalo Carrasco Allá Y de repente Dicen Chaparro Soto Juan Fernando Allá Son de las Pocas Felicidades Grandes Que he tenido En mi vida Yo no sabía Que se podía Ser tan feliz Yo no sabía Que se podía Ser tan feliz Llevando una vida Tan triste Llevando una vida Tan amargada Y en un abrir Y en un cerrar De ojo Dios cambió Mi lamento En baile Dios cambió Mi tristeza En alegría Dios cambió Mis problemas En una solución Dios me abrió Una puerta Donde las puertas Estaban cerradas Dios me hizo Camino Donde no había Camino Él me abrió El cielo Que estaba cerrado Y Él Lo abrió Todo Así No, no fue Paulatinamente Sino que fue Así En un abrir Y un cerrar De ojo Fue una felicidad Tan grande Que yo nunca Había experimentado En mi vida Nunca lo había Experimentado Era como Que el corazón Yo imagino Cuando Alexi Hace un gol Con el gol Para ser campeón De Chile Y se sacó La camiseta Y empezó A correr No es nada Comparado Con lo que yo Sentí Cuando dijeron Chaparro Soto Juan Fernando Allá Que había sido Escogido Elegido Cuando había sido Un fracaso Toda mi vida Cuando no llegaba Donde Donde quería llegar Nunca llegaba Quería alcanzar Y nunca podía alcanzar Quería tocar Y nunca podía tocar Y de repente En el evangelio En el evangelio No tenía coronel No tenía capitán No tenía comandante No tenía mayor Pero tenía Al general De los generales Al rey de reyes Al señor De los señores Y él me abrió La puerta Y entré así Por un tubo Yo tiritaba En un pupitre Porque era una sala De como daban clase Me senté Y yo tiritaba Con un corazón Que parecía Que me iba a estallar Con pocas veces He sentido Eso en mi vida Y una de las veces fue Cuando Dios Me abrió una puerta Señoras y señores Apocalipsis dice He aquí Yo pongo delante de ti Una puerta abierta La cual nadie Nadie puede cerrar Lo dice la Biblia No lo digo yo Lo dice la escritura Y yo estoy aquí Para declarar La palabra de Dios He puesto delante de ti No está al lado tuyo No está detrás de ti Está delante de ti Una puerta Abierta Abierta La cual nadie puede cerrar Yo sé de lo que estoy hablando Ese día en la mañana De Concepción Estábamos viviendo En Lagunillo Habían como media hora La micro parece Que no avanzaba Yo quería llegar A contarle A todo el mundo A la lucha Quería contarle A todo el mundo A mi mamá A mi papá A mis hermanos Que había quedado Dentro de los carabineros En la policía La micro se demoró Y yo quería gritarlo Yo declaro esta noche Esto es para el que cree hermano Vamos a vivir cosas Que nunca antes Habíamos vivido Vamos a experimentar Cosas que nunca antes Habíamos experimentado Y vamos a sentir cosas Que nunca antes Habíamos sentido No renuncies A ser feliz Independiente De lo que le dijeron A Jairo Tu hija murió Se acabó Jesús ignoró aquello No temas Cree solamente Esta noche Como decía El Pastor Marco Dios te ha traído Y yo quiero contarte Como Como el Señor Me entregó todo esto Como Como Dios empezó He pasado En estos 40 años Cosas buenas Cosas malas Y cosas feas Y te voy a contar Lo bueno Lo malo Y lo feo Siempre contamos Las buenas Pero también En este camino Hay momentos Que uno tiene que vivir Procesos Cuando conocí a Jessica Mi esposa Del cual tenemos Cuatro hijos Y siete nietos Cuando conocí a Jessica Lo digo o no lo digo Todavía no había Soltado a la lucha Pero sabe Porque no la había Soltado Porque no la había Conocido a ella ¿Escuchaste Jessica? Sé que estás viendo Por las redes sociales Porque mientras No la conociera A ella Estaba ligado Dije que iba a contar Lo bueno Y lo malo Y lo feo ¿Sí o no? Pero cuando conocí a Jessica Tenía 16 años Ella 16 años Le saqué El ¿Cuánto se llama? El uniforme El jumper Y la vestí de blanco Yo estaba predicando En una iglesia En la iglesia La antorcha De la fe No sé si alguien La conoció Era una iglesia Donde un pastor Muy conocido En esos años Que hoy día Ya está en los brazos Al Señor Descansando El El pastor Chacón Era Yo fui a su iglesia Porque yo era Porque después De carabinero Yo fui motorista Porque cuando Dios Te da algo Te lleva siempre A lo mejor Entonces yo Empecé a conocer A un Dios Que siempre me da A lo mejor Y lo mejor Que tenía Carabinero Era las motos Las blancas 800 centímetros Cúbicos Imagínense No era nada Pero cuando empecé A servir a Dios Dios me empezó A dar lo mejor En mi nivel Era lo mejor En mi condición Para mí era lo máximo También postulé A las motos Postularon carabinero De todos lados Igual Pa Entré Por un tubo No había Nunca Nunca me había Subido una moto Ahí me enseñaron Andar en las motos Y después Hacía las escoltas Frenaba Y Paraba 12 Paraba Cuando tú Eres pobre Como que de repente Uno tiene resentimiento Paraba Puro Mercedes V Le pasaba Aparte Entonces Fui a predicar A la iglesia El pastor Chacón Él me vio Dijo Está el hermanito Chaparro Dijo aquí El pastor Tenía así Una Golpeada De las manos Está el hermanito Chaparro Allá Que Dios Use al hermanito Chaparro Entonces yo Vino acá Y mientras Cantaba el corito Antes que yo Subiera a predicar La veo Ella quedó loca Y yo también Quedé loco Los dos Quedamos locos Y hemos sido Unos locos Fue el peor Mensaje Que prediqué Porque ella Me confundía Me sacaba De la palabra Tenía un pelo Rubio así Que le caía así Era de la asamblea De Dios Pelo largo Dieciséis años Yo tenía Veintiséis años No se nota Si me tuvo caso Poluleamos Seis meses Y nos casamos Ella con un carabinero Y yo con una liceana Y me la llevé A vivir a la población La bandera Y ahí comenzamos A pastorear En la población La bandera Nuestra primera iglesia No fue en Las Condes No fue en el centro Santiago Fue en el sector Sur de Santiago De la nada Ahí Había un Cuanto se llama Esquina Arrendábamos una casa Esquina Y tenía un Un patio De cuatro metros Por veinte De estas casas Corby Al frente De la casa Después Se convirtió Uno del frente Patriótico Maló Rodríguez Y al frente Donde yo Era pastor Y predicaba Había una casa De seguridad Donde se escondía Y este escuchaba Decía ¿Cuándo lo piteamos? ¿Cuándo lo matamos? En esos años Mataban carabineros Años 78 77 Y yo estaba Y yo estaba Al frente Y predicaba El evangelio Vestido De carabineros Yo me sacaba Las botas Y me ponía El zapato Y vestido De ahí para arriba De carabineros Y empezaba a predicar Siempre llegaba Corriendo Estuvimos tres años En ese lugar Y nos fuimos A Recoleta Con México A un cine A predicar Y mi primera Prueba de fe Fue dejar carabineros Pedir mi baja De carabineros Me encantaban Las motos Me gustaba Andar en moto Pero Dios Me decía Salte las motos Yo te llevé A carabineros Para la disciplina Yo te llevé A carabineros Para la responsabilidad Yo te llevé A carabineros Para que seas Una persona correcta Yo te llevé A carabineros Para formarte Pero ya estás preparado Tienes que salirte Y yo no me quería salir Luché con eso Miraba mi moto Y me ponía a llorar Miraba mis botas De chantilly Y me ponía a llorar Veía mi casaca De cuero Y me ponía a llorar Veía mis gafas Raiban Y me ponía a llorar Hasta que un día Fui a hablar Con mi jefe Le dije Me voy de carabineros Quiero que me dé la vaca Y él me dijo ¿Dónde se va a ir? Me dijo chaparro Yo era cao Cao ¿Dónde se va a ir? Voy a ir a predicar El evangelio Le dije Ellos sabían Que yo ya era pastor Todos sabían Que yo era pastor Había un Un cao primero Que me odiaba Porque era evangélico Después se convirtió En nuestra iglesia Pero ese me odiaba Y ahora es miembro De nuestra iglesia Con limón Se lo comió el señor Tuve que tomar La decisión Ya tenía El Irra Y tenía El Davi Los dos mayores Y estaba En Recoleta Con México En el Templo Chile Tomamos El cine En el mes de noviembre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Cinco meses Teníamos una iglesia Como de 100 personas Y se me fueron 80 Cuando dejé carabineros Ellos querían Un pastor carabineros Y empezó el rumor De que ahora Ellos tenían Que darme De comer Entonces Dijeron Vámonos Mi primera crisis Dura Para mí Para esos años Porque como Mi papá No era pastor Yo no sabía Los problemas Que se enfrenta Un pastor Entonces Yo venía De afuera No conocía El trasfondo De la religiosidad El legalismo Las tradiciones Los dogmas Yo pensé Que todo Todo era sano Yo pensé Que ellos Me iban a aplaudir Diciendo Bravo Dejaste tu trabajo Para que Estés a tiempo Completo Sirviéndonos A nosotros Yo por eso Dejé carabineros Para servirle A ellos Dejé Mi situación Económica Mi sueldo Ganaba un 35% Más Por ser motorista Y todo eso Lo dejé Por la iglesia Para servir Mejorle a ellos Para estar Porque por los turnos No podía estar Todos los domingos En la iglesia No podía estar Todos los domingos En la iglesia Entonces yo me ofendí ¿Sabes lo que Cuando uno se ofende? Y yo me ofendí Y yo dije Váyanse a la punta El cerro Ya no podía Volver a carabineros Porque cuando uno Pide la baja Voluntaria Tú tenías la posibilidad De entrar nuevamente A carabineros Pero el comandante Que firmó mi baja Me dijo Te voy a poner un 4 Para que nunca más Vuelvas a carabineros Me dijo Porque con un 4 No tan Tú no puedes entrar Para cerrarme La puerta Cuando yo salí De la policía Y entregué Mi uniforme Parecía que Estaba desnudo Porque igual El uniforme Te da autoridad Tenía un sueldo Tenía hospital De carabineros Tenía visitadora social Tenía dentista Tenía todo Pero lo dejé todo Para servirle A la iglesia Y mira lo que me pasa Yo pensé Que todos Me iban a felicitar No, todavía no existía Eso Yo pensé Que todos Iban a decir Pastor, gracias Por dedicar Su vida A nosotros No, nosotros Vamos a tener que Hable con esto Nosotros vamos a tener Que vestirlo Le estoy hablando De los años 82 Iglesias pequeñas Usted ve todo esto Ahora Y lo ve lleno Pero ahora Pero han pasado 40 años Pero que es lo que ha pasado Por debajo 40 años Tuve 7 años En el Templo Chile 7 años En Recoleta con México En ese cine Predicando Hacíamos vigilia Se llenaba la vigilia Pero esa noche Cuando yo dije Váyanse a la punta del cerro Yo me voy de aquí Yo iba a dejar Yo iba a dejar La iglesia Se lo digo delante Al Señor Yo tuve esa crisis Dejé carabineros En noviembre Noviembre, diciembre Enero, febrero, marzo En marzo Mi primera crisis Que no sabía Enfrentarla Porque no tenía Una experiencia No tenía un mentor No tenía nadie Yo era del sur Aquí en Santiago Nadie me conocía Entonces yo tomé La decisión Dice me voy a ir A Coronel Y voy a llegar Con la Jessica Con el Irre y el David Salí solo de mi casa Y con tres más Y sabe lo que me pasó Esa noche Jessica había llorado Esa noche Y yo me quedé En el living De mi casa Llorando Diciendo Señor Que hago Y por primera vez En mi vida Yo escuché La voz No, no audible De Dios Pero en mi corazón Yo tuve la certeza La convicción De que Él Como a las tres De la mañana Él habla A mi corazón Y sabe lo que me dice Bendeciré la obra De tus manos Me dijo Voy a bendecir La obra De tus manos Hasta donde tú creas Yo te voy a respaldar Si tú crees Yo te voy a respaldar Hasta donde tú creas Y Él me dijo Voy a bendecir La obra De tus manos Esa noche Fue una experiencia Con el Señor Pocas veces Que he olvidado En mi vida Que Dios Esa noche Quitó mi amargura Sanó mi herida Porque había quedado herido Dejarlo todo Por ello Y ellos Me abandonan Siete años En siete años Tuve Cada un mes Una división ¿Por qué? Porque pesaba Menos que un paquete Cabrita Porque no me crié En una escuela Dominical No conocía La Biblia No conocía La palabra De Dios No sabía Nada Lo único que sabía Decir Y a su nombre Gloria ¿Quién vive? Era lo único Que sabía Pero no sabía Nada De la escritura Pablo Pablo dice Que todo lo que está escrito Es para nuestra Para nuestra enseñanza Todo lo que está escrito Es para nuestra enseñanza Y durante Mis siete años Tuve divisiones Había Porque empecé A predicar Por las radios Empecé a predicar En esos años La radio Santiago La radio Santiago Terminaba La radio Santiago Y venía yo En la radio Santiago Leían una carta Y ponían dos canciones Dos pegaditos se llama Y en las noches La gente se quedaba ahí Y de repente Me empezaba a escuchar Por la radio Y así empezó A llegar gente A la iglesia Al Templo Chile Y se empezó A llenar El Templo Chile Y empezó A venir gente De diferentes lugares De Santiago A Recoleta Con México Y Dios Empezó a obrar Pero Como pesaba menos Que un paquete de cabritas No tenía autoridad No tenía La capacidad No tenía Los dones desarrollados No tenía nada Solo tenía pasión Pero la pasión No era suficiente Para mantener una iglesia La pasión No es suficiente Para mantener Una casa de Dios Y puerta del cielo Y yo tenía pasión Entonces Dios Me fue enseñando Y fui quebrantado Fui quebrantado Una y otra Y otra vez Mi vasija Se rompió Mil veces No cien veces Mil veces Dios me hacía De nuevo Rompía La vasija Y la volvía Hacer pedazo Porque cometía Errores Porque hacía Tonteras Pensando Que agradaba A Dios Pensando Que estaba Haciendo La voluntad Del Señor Hasta que vino Un pastor De Noruega Enviado Por el Señor Llegó A nuestra iglesia Me miró Y me dijo Pastor Chaparro Usted tiene que ir A Noruega Me dijo Noruega ¿Qué es eso? Usted tiene que ir Usted Y su esposa A Noruega Yo le voy a pagar Los pasajes Y usted se irá A Noruega Por un mes Y nos fuimos A Noruega Me acuerdo Que nos fuimos Por España Pasamos Por varios Países Teníamos Que esperar Seis horas El pasaje Era bien barato No era Pero como nunca Habíamos andado En avión Para nosotros Todo era Sentado Al último Atrás Y estuvimos Un mes En Noruega Y ahí En Noruega Yo vi Iglesias grandes Y yo dije Dios es noruego Dios no es chileno Porque acá en Chile Yo veía Puras iglesias Pequeñas Unas iglesias Que dolían Las muelas Una iglesia Donde la gente Unos estacionamientos Extraordinarios Unos lugares Donde la gente Iba Un lugar Para niños Y yo miraba Todo aquello Nosotros Llegamos a tener Como cerca De seis Cines Seis Cines Pero todos Arrendados Porque éramos Tradicionalistas Porque éramos Legalistas La tradición No te hace Prosperar Como que La tradición Va de la mano Con la pobreza Perdónen Si alguno estoy Mi cuestión No es poder Ofenderlo Pero es lo que Me pasó a mí Porque yo era Legalista Y allá en Noruega Escuché Predicar a una mujer Jessica Predicaba abajo Ahí ella Y su pelo Largo Y yo Mi corbata Y mi bigote Parecía mexicano Pero ahí estaba Con mi bigote Sirviendo al Señor En la buena Y en la mala Si había Gloria a Dios Y si no había Gloria a Dios También Eso es lo que Sabíamos Pero cuando fuimos A Noruega Y vi la grandeza De gente Como Alababa Estoy en vigilia Por si acaso Así que no vamos A respetar El horario Así que bájense Por favor Por favor Es que me falta Harto todavía Entonces ¿Para quién Lo voy a tener Dos horas acá arriba? No De acuerdo Ahí me quedan Dos minutos Para terminar Cuento Corto Fui a un congreso Y vi a una mujer Predicar Y me senté Así con Con rabia Escuchándola Porque mi legalismo No me permitía Oírla Se mandó Un mensaje Esa mujer Pero ese mensaje A mí no me llegó Porque mi religiosidad No me lo permitía Calle la mujer En la congregación Para mí Para mí Yo decía Para adentro Veía toda la grandeza Pero la juzgaba Ella Yo ahí En mi interior La juzgaba Pelo cortito Aro Yo tenía Yo tenía una palabra Que decía Si Dios Quisiera que las mujeres Usaran aro La habría hecho Con hoyito Imagínense Lo legalista Que era Entonces Nadie No usaba Aro En la iglesia Nadie Pelo largo Nadie Se pintaba Todas blancas Como papel La reunión De mujeres Todas tristes Nadie Se depilaba Nadie Usted Se ríe ahora Esa noche Escuchando a esa mujer ¿Sabe lo que hizo esa mujer? Se tiró al suelo Con un traje de gala Con unos aros Que se los sujetaba Con los hombros Pero se tiró al suelo Y empezó a llorar Y ¿sabe lo que decía En la oración? Porque Ahí Por primera vez Vi los micrófonos De solapa Y la vi ella Que estaba ahí con Y yo le escuchaba La oración Porque yo estaba Como en cuatro Lugares Hacia atrás Y yo la escuchaba Que decía Señor salva al mundo Señor salva al mundo Ten misericordia Y empezó a hablar De África Y empezó a hablar De Asia Y empezó a hablar De los países Y empezó a orar Y de repente Dios me quebrantó Al escucharla Dios me quebrantó Ahí atrás Después de haber Estado así Estaba llorando Y Dios me quebrantó Y ¿sabe cuál fue El impulso? Que yo sentí En mi corazón De ir donde ella Y pedirle perdón Y decirle Perdóname Pero no lo podía hacer Me da vergüenza Esa noche Jessica y yo No dormimos No queríamos Hablar nada De iglesia Porque los dos Éramos legalistas La miraba ella No me miriese Estuvimos Mirando el techo Toda la noche Y cuando llegamos A Chile Ese domingo Lo primero Que hice En la iglesia Me paré En la iglesia Y le dije A las mujeres Pónganse Todas las mujeres De pie Imagínense Piritana Nos va a maldecir Nos vinimos Cuando él No estaba Y les pedí Perdón Y le dije Perdóneme Hubieron matrimonios Que se separaron Porque su marido Le decía Arréglate Píntate Soy tu esposo No es que La iglesia No me lo permite Y yo Amo a Dios Más que a ti Se rompieron Matrimonios Por causa De la religiosidad Porque no perdonábamos No perdonábamos Y esa noche Yo sentí Como que Dios Rompe algo Como que Dios Quebra algo En la iglesia Cuando le pedí Perdón a toda La mujer Porque en la religión Las que más sufren Son las mujeres Y le dije Esa noche Si usted quiere Arreglarse Arréglese Si usted quiere Usar pantalón Use pantalón Si usted quiere Pintarse Échese una manito Gato Algunas Ellaron El gato Entero Pero Pero Y cuando se rompió Eso fue como que Se rompió la miseria Porque no teníamos Nada nuestro Y lo primero Que compramos Fue una sinagoga Judía Ahí en Portugal Esquina Copiapó Lo primero Que Dios nos dio En la gracia En el favor Fue una sinagoga Judía La pagamos A sangre y fuego Pero la pagamos Se la compramos Al pueblo judío Y ahí empezamos A hacer nuestras reuniones Tenía tres pisos Caían como mil personas Y ahí estuve Varios años Praticando Y de ahí me metí En las radios Y empecé a predicar Y empezamos A comprar la radio Compré la radio Portales Compré la radio Corporación Lo que nos veníamos Lo comprábamos Y Dios nos empezó A bendecir Y Dios nos empezó A prosperar Porque Dios me reveló La palabra Quiero que Pongamos por favor Libro de Génesis 39.1.5 39 Voy rápido Por favor Voy a ir rápido Voy a ir rápido ¿Quién es el pastor aquí? Es que ya me han hecho Ya me han tratado De Descansa 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 Yo me imagino Cuando yo llegué A viejo El día domingo Decí Papá Hoy día es lunes Y yo viejito Me van a quitar La iglesia Génesis 39.1.5 Dice así Dios me reveló Esta palabra Dios me reveló Esta palabra Llevado pues José a Egipto Potifar Oficial de Faraón Capitán de la guardia Varón egipcio Lo compró De los ismaelites Que lo habían llevado allá Fuimos comprados Fuimos comprados Tú y yo Éramos esclavos En Egipto Éramos esclavos Versículo siguiente Mas Jehová Estaba con José Diga conmigo Número uno Jehová Estaba con José Y fue varón Próspero Y estaba En la casa De su amo El egipcio Versículo 3 Vio su amo Que Jehová Estaba con él Esa palabra A mí me caló hondo Que ve la gente En ti Porque el amo Vio que Dios Estaba con José Que ve la gente En nosotros Que ve la gente En ti Que ve tu jefe En ti Reina Valera Año 1960 Vio su amo Que Jehová Estaba con él O sea Se nota Cuando Dios Está contigo Algo te pasa El corazón alegre Hermosea el rostro Algo Tú eres diferente Ya no eres el mismo Eres diferente Algo te pasa Que ve la gente En nosotros Que ve tu jefe En ti Que te hace Marcar la diferencia Que te hace Ser distinto Al resto Y esa palabra Caló hondo En mi corazón Cuando yo leí Por primera Esa palabra Que vio El egipcio En José Porque el egipcio Tenía más Más esclavos Pero este Era diferente Este era distinto ¿Y qué es lo que Lo hacía ser distinto? Que Dios Estaba con él Se nota Cuando Dios Está contigo No me digas Que Dios Está contigo Si no vemos frutos Por sus frutos Los conoceréis Por sus frutos Los conoceréis No porque Prediquemos bien Cantemos bien Dancemos bien Dancemos bien Gritemos bien Sino por sus Por su fruto Mire versículo 4 Hacía yo José gracia En sus ojos Y le servía Y él le hizo Mayordomo De su casa Y le entregó En su poder Todo lo que tenía La prosperidad Silencio Aquí hay una palabra Por el Señor José le servía Servicio El servicio Va de la mano Con la prosperidad ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? El que se sienta A la mesa O el que sirve El que sirve Ese es mayor Ese es mayor Ese es más grande El que sirve Y Dios Está levantando Una generación Que sirva No que se sirve Que sirve Como decía El pastor Marco Discípulos No Yo soy el pastor La autoridad No Dios nos llamó A ser puente Dios Gente va a pisarnos Gente va a pasar Por nosotros Pero Jesús lo dijo Si alguno Me sirviere Donde yo esté También va a estar Mi servidor Y mi padre Le honrará Mi padre Le honrará La honra Viene de Dios Hacía yo José Gracia En sus ojos Y le servía Él era un esclavo No estaba lleno De raíces Lleno de raíces De amargura ¿Qué sabes? Con raíces De amargura Él le servía Él era un esclavo Él decía No Me echo de menos Mi papá No Dice que Él le servía ¿Y qué es lo que Produce el servicio? Cuando tú lo haces De corazón Por eso nosotros Tenemos muchos servidores Cerca de 800 servidores Que sirven Acá en la iglesia Dios los honra Dios los bendice Alcía yo José Gracia En sus ojos Y le servía Y él le hizo Mayordomo De su casa Y le entregó En su poder Todo lo que tenía Si tú piensas Ser pastor Para que te sirvan Ya no funciona La autoridad La maldición Ya no sirve Hay una generación Entendida Hay una generación Que son ingenieros comerciales Hay una generación En la iglesia Que son abogados Hay una generación En la iglesia Que son profesionales Ya La autoridad El autoritarismo Ya no tiene Cabida Nosotros tenemos Que ser ejemplo Tenemos que ser ejemplo Tenemos que ser puente Tenemos que ser bien El servicio Versículo 5 El último Y aconteció Que desde cuando Le dio el encargo De su casa Y de todo lo que tenía Jehová bendijo La casa del egipcio A causa de José Y eso fue lo que Yo también entendí Que la casa del egipcio Era bendecida Por causa de José Y eso es lo que Yo le predico A la iglesia Que ellos son Bendecidos A causa de José Que tú y yo Tenemos un José Que somos bendecidos Que somos prosperados Que Dios nos bendice Que Dios nos ayuda Que Dios nos ayuda Por causa de José Diga conmigo Pregunta Megas iglesia Porque en Guatemala Hay megas iglesias Porque en Puerto Rico Hay megas iglesias Y nosotros acá en Chile No teníamos megas iglesias La pregunta es ¿Por qué? Diga conmigo ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Solo sé Que durante 40 años He estado ahí En la brecha Y esto ha sido El resultado De estar ahí Ha sido el resultado De estar en la mañana En las radios De estar en la mañana En la oración De estar buscando a Dios Nuestro culto Es simple Media hora De adoración Media hora De adoración De alabanza Media hora 40 minutos Y si está El Señor ahí 50 De mensaje Pedimos Los diezmos Y los ofrendas Lo hemos hecho Durante 40 años Nunca cambiamos La estrategia Porque hay gente Para crecer Busca estrategia Porque nos olvidamos Lo que dijo Pablo Apolo Pablo Regó Sembró Pero el monopolio Del crecimiento Que él lo tiene Dios da el crecimiento Dios da el crecimiento Dios es el que da El monopolio del crecimiento El monopolio del crecimiento Lo tiene Dios Porque Dios ve nuestras actitudes Porque Dios ve nuestro servicio Porque Dios ve nuestra santidad Porque Dios ve Cómo somos Cómo me comporto En mi casa Cómo me comporto Con mis hijos Cómo me comporto En la iglesia Cómo me comporto Señoras y señores Hermanos Amigos Chilenos Todos El crecimiento Lo da Dios Solo yo riego Yo solo planto Pero Dios es el que da El crecimiento Y yo miré durante Seis años Este terreno Yo cada que Iba por Pasaba por Por aquí Por América de Espucio Lo que me impactaba Que había Un lugar tan grande De estacionamientos Vacíos Y nosotros allá En Salvador Allende Donde estaba nuestra iglesia En el paraero 6 de Vicuña Maquena No teníamos estacionamiento Problemas con los vecinos Problemas todos los domingos La gente Los vecinos Sus hijos Venían a almorzar Con su mamá Porque era una Estábamos en un sector Donde había Mucho De la tercera edad Y los estacionamientos Llenos No envían a pasar Parte Pero entonces Cada vez que yo pasaba Por ahí afuera Lo miraba Y se lo digo Delante del Señor Nunca lo perdí de vista Nunca Nunca perdí de vista El sueño Cuando De manera humana No tenía Ninguna posibilidad No tenía Ninguna posibilidad De manera humana Para conquistar Un lugar como este No teníamos Ninguna posibilidad Económica Hasta que un día En el Mercurio La sección Negocio Américo Espacio 2701 Se licita Y mi corazón Me golpeó fuerte Y como que Se me cayó El semblante Y yo dije Jodí No tengo Ninguna posibilidad 390.000 UF 390.000 UF Mínimo Mínimo 390.000 UF Mucho dinero Y en la oración De las 6 De la mañana Tuve la convicción Que yo tenía Que presentarme A la licitación Y la instrucción Era la siguiente Preséntate Y ofrece Lo que tú Puedes Primer obstáculo 200 millones Para las bases Tenía Que presentarme Dios Nos había Bendecido Habíamos Guardado Recursos De la iglesia Y teníamos Recursos Guardados En la Biblia La palabra Multiplicación Aparece 8 veces Cada vez Que leo El Nuevo Testamento Me encuentro Con la multiplicación Que comen Se sacian Y sobra Siempre puse Mis ojos En comieron Se saciaron Nunca puse Mis ojos En sobró Y un día Que prediqué Esa palabra Dios Como que Se me Alumbró La ampolleta Nunca Nos había Sobrado No sé Si hay algún Pastor aquí Que le sobra Pero a nosotros Nunca nos había Sobrado De hecho Yo subía A predicar Durante 30 años Durante 30 años Subía a predicar Con una carga Económica Que el día Lo único Teníamos que Cubrir 3 millones 5 millones Durante 30 años ¿Qué pasó? Que me presenté Con lo que teníamos Día de la licitación 11 de la mañana Se abren los sobres Abogado de Wallman Abogado de GPS Nuestro abogado Yo no fui Y después Le voy a contar Por qué no fui Y fue la hermana Miriam Que es La que ve La parte contable De la iglesia Con el abogado De la iglesia Y partieron Y me llaman Por teléfono Pastor No se presentó Nadie Creo que fue No sé si fue 18 de septiembre Estábamos en un almuerzo Y como que me volvió El alma Al cuerpo Porque yo quería Este lugar Señoras y señores Y cierro los ojos Para no mirar a nadie Cuando Cuando tú quieres algo Y no lo puedes lograr Como que a Dios Le encanta Porque Dios dice Yo te lo puedo dar Dios dice Yo te lo puedo dar Tú no puedes Pero yo te lo puedo dar Si estás entusiasmado Si estás entusiasmado Yo te lo puedo dar El problema Es que no nos entusiasmamos ¿Qué es lo que dice El Salmo 126? Seremos como No dice seré Seremos O sea es para todos Seremos como los que Sueñan Y nuestra boca Se llenará De risa Y nuestra lengua De alabanza Y dirán Entre las naciones Grandes cosas Ha hecho Jehová Con este No Con esto Grandes cosas Ha hecho Jehová Con esto Con todos nosotros Por eso Dios busca Gente Que se apasione Yo me apasioné Con este terreno Cuando no tenía Ninguna posibilidad Y yo creo que eso Le gustó a Dios Le gustó esa actitud A Dios Que a mí Yo quería este lugar Lo vine a visitar Hablé con la gerencia De Wallman Ni una posibilidad tenía Pero Dios veía Que yo estaba entusiasmado Que nadie Te quite El entusiasmo No dejes De soñar Aunque no tengas Ninguna posibilidad Cree que Dios Es poderoso Para honrarte Cree que Dios Es poderoso Para dártelo Cree que Dios Es poderoso Para abrirte La puerta Cree que Dios Es poderoso Para hacer camino Donde no hay camino Cree que Dios Lo puede hacer No temas El único trabajo Cree Solamente Y nos llamaron De Wallman Éramos nosotros Y cuando vieron Lo que nosotros Estábamos ofreciendo Igual Dijimos Pagamos 390 mil UF Pero De esta manera O sea Pusimos las condiciones Wallman Tiene como 10 gerentes Abogados Interno Y externo Una iglesia evangélica Llamaron Estados Unidos Un hermano De nuestra congregación Que abogado Que no teníamos Idea que trabajaba En Wallman Brazo derecho Del gerente Inmobiliario Wallman Y él Les contó A la gerencia Quien éramos nosotros Dijo Yo soy de esa iglesia Él tuvo Por los protocolos De Wallman Tuvo que Autodenunciarse Porque como Él era abogado Entonces no podía Y él tuvo que Autodenunciarse Porque habían Intereses Y Dios Usó a ese cabro A ese hermano Tremendamente Él peleó Por nosotros Nosotros Está quieto Y ve la salvación Que Jehová Era hoy Porque hay guerras Que uno tiene Que uno tiene que Pelearlas con espada Pero hay otra Que Dios Pelea por ti Esta Fue una guerra Que Dios Peleó por nosotros Hay dos tipos De guerra Con espada Amalek Josué Pero hay otra Pero hay otra Que solo tú miras Como Dios Pelea por ti Y yo vi Como Dios Peleó por nosotros Cuento corto Estamos en vigilia Estamos en vigilia Si o no Estamos en vigilia Si o no ¿Dónde está la diferencia? De un culto normal Tiene que Marcarse la diferencia Y Wallman Aprobó todo Lo único Que quede picado Que yo no firmé La firmó Elir Israel firmó Y como que Entendíamos Que ya había Pasado mi tiempo Así lo interpretaron Ellos Que era una nueva Sabia La segunda La firmé yo Y así Dios nos dio Y en tres meses Hicimos Todo lo que usted Vea esto aquí Hicimos en tres meses No en un año Con los materiales Carísimos Tuvimos más de 170 personas Trabajando Teníamos equipos De trabajo Diferentes empresas Todos Y Dios Nos proveyó ¿Sabe por qué? Servicio Estamos al servicio Hagamos La sala Para los niños Las mejores salas Porque eso es Servicio Los más grandes Estacionamientos Para la iglesia Porque eso es Servicio El hall Que nunca hayamos Tenido un hall Servicio O sea Pastor Escúcheme Si usted quiere llegar A ser grande Usted tiene que hacer El servicio Pensar en la gente Pensar en su pueblo Yo sé que usted piensa No estoy diciendo Que no piensa Yo sé que piensa Pero aquí hay precios Que tenemos que pagar Precios que tenemos que pagar Y cuando hablo de precios Estoy hablando de dinero De situaciones Que tenemos que enfrentar Para que crezca Nuestro carácter Entonces En estos 40 años Imagínese Todo lo que hemos vivido Todo lo que hemos pasado Para llegar a una noche Como esta Y ver como Dios Trae la gente Y ver como Dios Se glorifica Y ver como Dios Lo hace Y como Dios No cambia Yo cambio Pero Él no cambia Tú cambias Pero Él no cambia El de ayer Es el de hoy ¿Cuánto lo creen? El de ayer Es el de hoy Tu trabajo es creer Solo tienes que creer Porque para el que cree Todo es Posible Todo es Posible Que suba al coro Por favor Le di por favor Cuéntame un aplauso Al coro Le damos un aplauso Al coro Hay una canción Que dice Algo está cayendo aquí ¿Cuántos creen Que algo está cayendo aquí? Yo sé que Yo sé que Dios no tiene Un modelo específico Yo sé que hay Una multiforme Gracias a Dios Si este testimonio De este servidor Le sirve Algunos tips Lo que sea Tómelos Yo sé que Dios Hace como quiere Usted no tiene que ir A traje carabinero Para que Dios lo bendiga No Dios tiene Mil formas Para ayudarte Pero lo que Lo que quiero Que no pierdas de vista Que la obra A través del Señor Y que yo era un esclavo Y en Santiago Nadie me ha conocido Hoy Por gracia Por misericordia Somos una De las iglesias Más importantes De Chile Por misericordia Por su bondad No ha sido fácil Pero Si uno pone la balanza Son más grandes Las victorias Que los fracasos Un día saqué A un pastor De la radio Dije Tú no puedes decir Esas cosas por la radio Si yo te doy La oportunidad Para que prediques En la radio Tú no puedes hablar Eso por la radio Tú estás hablando De pastores Así que Quiero que por favor Sálgale Se me acercó Y me pegó Un combo Pa Me acordé Que fui carainero Y Y me aforró Medio combo Porque lo saqué La rama Pastor Son las cosas Que usted no sabe Usted ve todo eso Las luces Pero también Recibió combo Fue en la sinagoga Me fui Entré a orar Y me puse a llorar De pura impotencia Porque no le pegué Quedé como niñita Pero han sido Una de las pocas veces Que Dios me ha consolado Tan Fuertemente Es como cuando La mamá toma un hijo Lo siento Así sentí Esa tarde Le podría contar Mil cosas Malas Porque esto es como La luz Para que haya luz Van dos cables Uno negativo Y otro positivo No es solo positivo Lo que pasa Es que las malas No se las contamos Yo ahora me fui Pero Para que no vea Que todo es color De rosa Le paso mi carnet De identidad Y no voy a encontrar Ni una propiedad A mi nombre Doy al servicio La que es rica Es la iglesia Las propiedades Son todas de la iglesia Todo está a nombre De la iglesia Tengo una pura propiedad Que está a nombre Mi esposa Porque la Jessica Me dijo Si te morí Como que me quieren Muerto Mis hijos No tienen propiedades No tenemos nada Nos hemos Dado al servicio Sé que Dios Es justo Sé que Dios Es fiel Sé que Dios Es verdad Póngase de pie Quiero Orar al Señor Y pedirle Que Dios Levante una nueva Generación De servidores De discípulos Del Señor La Biblia dice Que Dios Honra Al que honra La honra Viene de parte Del Señor Quiero ser Una vasija De la viuda Que quiero vaciarme Sobre su vasija Y pedirle Que lo que Dios Ha hecho conmigo Dios también lo haga contigo Aunque Dios Lo haga de diferentes Maneras Pero que Dios Lo haga Que donde quiera Que tú vayas Puedas creer Y hacer cosas grandes Porque Él es grande Durante muchos años Creímos en un Dios Grande Pero siempre Haciendo cosas pequeñas Él es grande Y quiere que hagamos Cosas grandes Padre celestial No tengo plata Ni oro Pero lo que tengo Le doy Una palabra Una palabra Señor Bendícelos Tú me compraste Cuando nadie Me compraba Tú te fijaste En mí Cuando nadie Se fijó en mí Tú me llamaste Cuando nadie Me llamó Y me hiciste Tu siervo Y hoy Me das la oportunidad De poder Predicarle a estos jóvenes A este pueblo Y yo te pido Que esta experiencia Que yo he vivido Durante estos 40 años Poder Poder Declarar en esta noche Que tú eres justo Que tú eres bueno Y que tú tienes Cuidado de nosotros Que tú tienes Cuidado de cada uno De nosotros Que la sangre Preciosa De Jesucristo Nos cubra Nos proteja A cada uno De nosotros Gracias por este tiempo Por esta oportunidad Que se han dado De estar Escuchando Tu palabra Cantando Alabando Bendiciendo Yo quiero darte Gracias Señor Por esta noche Bendice a los que Nos están viendo A través de las redes Sociales Miles de personas Yo te pido Que tú les bendigas Cada hogar Representado En lugares De trabajo En los vehículos El taxista En las fuerzas armadas En cualquier lugar Que donde nos están Escuchando Algo está Cayendo aquí Que a través De la señal De la radio Desde Arica Hasta Punta Arena La presencia De Dios La gloria De Dios Descienda Sobre tu iglesia Declaro La palabra De Pedro y Juan Camino Al templo La hermosa No tengo Plata ni oro Pero lo que tengo Te doy En el nombre De Jesús De Nazaret Levántate Y anda El hombre Se levantó Y entró En el templo Alabando Saltando Y glorificando Al Señor Bendice a tu iglesia Bendice a Chile Bendice esta tierra En el nombre Poderoso De Jesucristo Manifestando Tu gloria mayor Que una actividad De ángeles Se mueva Sobre nuestra nación En el nombre Que está Por sobre todo Nombre En el nombre De Jesús Cuanto Un aplauso Al Señor Deộc De alguna manera Rei De amplo Hall Él De mafia De они Enano Iglesia De canto De forgot Un Gracias por ver el video.